En la localidad de Chacao se sonó por segunda vez en la provincia de Chiloé el Comité Asesor Ministerial para la construcción del puente sobre el canal del mismo nombre, el cual abordó en la ocasión los últimos avances que presentan los accesos, los diseños y la ingeniería del proyecto, lo cual a juicio del Subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea, anticipa el desarrollo de obras efectivas de la construcción del puente para fines del presente año. El avance hoy día son las obras de acceso, que tienen 95 y 98%, el acceso norte como el sur al puente, y la ingeniería. Y la ingeniería se encuentra en su aprobación final, de modo que nosotros esperamos estar empezando construcción física antes del fin de año. Eso, naturalmente, es enteramente acorde con el cronograma general. No tenemos restricciones presupuestarias especiales respecto a esta obra, e incluso estamos asegurando que un conjunto de otras obras que son muy importantes en la isla grande de Chiloé también tengan presupuesto, porque ustedes saben que la instrucción que tenemos de la Presidenta de la República no solo va a avanzar en el puente, sino a avanzar también en el plan Chiloé. La presentación de los avances del puente Chacao estuvo a cargo de Horacio Pfeiffer, jefe del proyecto, quien dio cuenta de los resultados de las pruebas de viento y sismicidad, además de otros aspectos técnicos vinculados con el desarrollo de la obra. Se han terminado las pruebas de túnel del viento que se han hecho en Seúl, Corea, con marcado éxito, de modo que hoy día la estructura y la ingeniería del puente permite soportar hasta vientos o ráfagas superiores a 200 kilómetros por hora, de modo que no hay hoy día, hoy día tenemos certeza de la constructibilidad respecto al tema de corriente, respecto al tema de viento, respecto al tema del anclaje de la estructura central sobre el promontorio remolino, etc. De modo que hemos dado un paso muy importante en el campo de la ingeniería del proyecto. Junto con puntualizar que no hay restricciones especiales para el desarrollo de la obra, el subsecretario Galilea también se refirió a la titularidad del proyecto, el cual recaerá ahora en la empresa Hyundai. Esto a raíz de los inconvenientes que, en términos financieros, ha presentado la empresa OAS, lo que dijo hasta la fecha, no afecta de ninguna manera el desarrollo del proyecto. De paso, el subsecretario Galilea también se refirió a las voces disidentes que se han levantado preferencialmente dentro del mismo archipiélago de Chiloé. Yo espero que vayan reflexionando y vayan viendo los resultados de las obras, y que los resultados de las obras, más el conjunto de obras complementarias, permitan decir que esto va a significar una garantía de desarrollo para Chiloé. Pero no solo para Chiloé, también para el conjunto de las regiones y desde el punto de vista nacional, este esfuerzo es de una envergadura notable. A coto, por último, el subsecretario Galilea, que está previsto en el desarrollo de una campaña informativa a la que se establecerá principalmente en aquellas comunas y zonas donde la obra tendrá un mayor impacto. Esto, dijo, será de la mano con el término de los trabajos de ingeniería, además del cronograma correspondiente al inicio de la construcción del puente sobre el canal de Chacao.